¿Qué tal? Hoy va de zanahoria. Voy a hacer una crema con cúrcuma, curry, zanahoria y leche de coco. Con un huevo poche. Ya veréis, qué receta más buena y más fácil. Ingredientes. Zanahoria, patata, cebolla, leche de coco, huevo, curry y cúrcuma. Venga, empezamos el sofrito picando una cebolla. Lo voy a hacer por una olla muy rápido. Mientras me saltearemos con la cebolla, me pelo la zanahoria. Y nada, esto son las verduras de una cazuela salteada. Venga, empezamos. Sofrito. Venga, en una cazuela con un poquito de aceite empezamos a sofreír la cebolla. Ya me pico la zanahoria. Venga, las he pedido las zanahorias y me las hago rastratitas. Como más pequeño lo hagáis, más rápido se puede. Recordaros de esto. La cantidad de zanahoria es el ingrediente principal. Con lo cual le pondré mucha zanahoria porque quiero que la crema tenga sabor de zanahoria. La cebolla, esto que yo he dicho que es dulce también, que también la zanahoria es dulce, pero me encanta la cebolla. Yo le pongo. Y la de patata para que me coja textura. ¿De acuerdo? Venga, me pico la zanahoria y la añadimos al sofrito. Venga, añadimos la zanahoria. Rehogamos. Y que mientras, metelo la patata. Vale, añadimos la patata. Yo le he puesto una patata grande. Lo voy a rehogar dos minutos y ya lo vamos a leñar en nada. Venga, dos minutitos. Vale, ya está. Han pasado dos minutos. Ahora voy a leñarlo con sal, pimienta, cúrcuma y curry. Lo voy a condimentar bien condimentado. Y un poquito de curry. Venga. Ahí está. Le damos dos vueltas más. Vale, perfecto. Y ahora lo voy a cubrir de agua. Siempre tenéis que poner el agua justa, que cubra la verdura justa. Ni más ni menos. Os va a quedar la crema en su punto de textura. ¿Veis? Ahí cubriendo la última patata al límite. ¿De acuerdo? Venga, ahora lo tapo y 20 minutos. Venga, y aprovechando que ya tengo el otro agua hirviendo, añadimos vinagre. Y voy a hacer los huevos poche. Ya tengo aquí mi huevecito. ¿Vale? Vamos a leñar el agua. Así. Y añadimos el huevo. Lo vamos a dejar un minuto. Y ya tengo el agua fría preparada. Vale, fijaros, ya pasa un minuto. Y ahora con agua fría. ¡Pabum! Venga, a por otro huevo. Vale, han pasado 20 minutos. Y os fijáis, ya está la verdura cocida. Ahora añadiremos la leche de coco. Venga, añadimos leche de coco. Así. Lo mezclamos bien y lo voy a cocer durante 5 minutos más. ¿De acuerdo? Venga, tapadito. Y ya lo tenemos esto. Por último, trituramos. Vale, fijaros que pintaza la he colado, ¿eh? Yo siempre lo cuelo todo. Esta crema, mamma mía. Vamos a emplatar. Venga, ponemos una base de crema. Yo le pongo unos picos integrales. Así. El huevo poché. Fijaros cómo ha quedado el huevo encima. Le pongo un poquito de picantito. Y listo. Aquí ya tenéis. Crema de zanahoria al curry con leche de coco. Y huevo poché. Y huevo poché. Y huevo poché. Y huevo poché.